Embajador, ¿cuáles son las expectativas del gobierno interino del presidente Juan Guaidó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? A ver, nosotros desde que asumimos esta posición en el año 2019, parte de nuestra estrategia fue mantener un apoyo bipartidista a la causa de Venezuela. Era lo que le conviene al país. Entonces yo te diría que lo resumiría en cuatro aspectos. El primer punto, considera que Nicolás Maduro es un dictador y condenan las violaciones a los derechos humanos. Segundo punto, la solución de Venezuela pasa por una transición a la democracia para que nos lleve luego a elecciones presidenciales. El tercer aspecto, la necesidad de contar con ayuda humanitaria para darle apoyo a los venezolanos. Y el último punto, que es de consenso y que fue un compromiso del presidente Biden durante su campaña, es el TPS para los venezolanos. Embajador, usted fue uno de los invitados de honor justamente a la toma de posición del presidente Joe Biden. ¿Han tenido ustedes acercamiento con el equipo de trabajo del presidente? ¿Y cuáles querría usted que fueran las primeras acciones a tomar por esta administración con respecto a Venezuela? Bueno, yo creo que, a ver, dudablemente que la administración Biden llega con otros problemas urgentes, diría yo. Yo creo que la administración Biden va a tener unas prioridades que tienen que ver primero con la detención de la pandemia. O sea, tenemos que entender en el mundo donde estamos hoy. Luego, el proceso de recuperación económico de los Estados Unidos. Entonces, en ese marco tenemos que actuar nosotros. El representante demócrata Gregory Mix, quien ahora preside la Comisión de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, ha dicho que intentará tener una relación de diálogo y diplomacia con Nicolás Maduro. Aparte que considera, en una entrevista dada a La Voz de América, que la oposición venezolana está fracturada. ¿Cómo ve usted esto? No, yo creo que, a ver, el congresante Mix creo que llega a una posición que es muy importante. Si bien el bipartidismo es clave mantenerlo, yo creo que mucho más importante es mantener una sola voz desde la nueva administración conjuntamente con el Congreso. Yo creo que la actual administración sabe muy bien de qué estamos hablando, porque estuvieron en el poder hace cuatro años. Hoy, después de cuatro años, tú tienes a un Maduro que, si bien está en el poder, está profundamente también golpeado desde el 2019. Hoy tenemos cuatro años después un Maduro más ilegítimo y que una nueva administración más bien lo que va a buscar es una solución efectiva y no dejar el problema mucho peor cuatro años después. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría no solamente a la nueva administración, sino también a la comunidad venezolana, que también se vio bastante polarizada en las elecciones, unos por el lado del presidente Trump y otros por el lado del presidente Biden? Que no podemos perder el objetivo, que el objetivo es lograr una transición en Venezuela lo más pronto posible y que nos lleve a unas elecciones presidenciales. Todo el esfuerzo tiene que estar colocado allí. Gracias. 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 Gracias.